La Dirección Nacional de Tránsito reportó la muerte de 33 personas involucradas en accidentes de carretera durante el pasado puente festivo. Esta cifra se redujo de manera significativa con respecto a las del año pasado, en la que se presentaron 75 fallecidos en las vías del territorio nacional. El día de hoy se presentaron dos temblores de baja magnitud que sacudieron el noroccidente y nororiente del país hacia las 3 y media de la madrugada. Los sismos se presentaron en los municipios de Vallazolano y Barranca Bermeja, en donde hasta el momento no se ha registrado ningún daño material o fallecidos. En horas de la mañana de este martes se presentaron varias emergencias en el territorio nacional a causa de las fuertes lluvias que comprometieron la movilidad de las diferentes vías del país. La más afectada fue la calzada Mosquera Bogotá, en la que se registró retrasos por caída de árboles y postes. En Brasil se prohibió la exportación de carne a 21 empresas frigoríficas. Son investigadas a raíz de la supuesta venta de carne alterada. La selección entrenó hoy con todos los jugadores convocados para las fechas 13 y 14 ante Ecuador.